¡Suscríbete al canal! Mi primer trabajo, fue un poco brusco y lleno de violencia el convencer a los otros que me dejaron entrar Ya saben, tuve que sacar mi lado malvado Y al final desistieron, no tenían muchas opciones, pero bueno No, no nos conviene Hace tiempo que me estás robando Démosle la oportunidad Ese forro nos va a cagar a todos Ni siquiera sabe atarse los cordones Pero Pablo, tenés que considerar que vos no podés ni hablar Además este trabajo es más fácil que los demás Y algún día lo vamos a tener que iniciar y esto nos viene perfecto esta situación Encima Chueco No sabe ni caminar ¿Y qué tiene que ver? Pero sabe actuar I love you so much, motherfucker Es un asco actúanmo ¿Están hablando de mí? Venís en baile Necesito saber que vas a estar concentrado Si es que puede Pará Mirá que esto no es como una película No le digas eso que se me pone a llorar No, 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 basta, basta, basta Mirá, escúchenme Estoy harto de que me estén tratando de inútil O sea, yo soy capaz de hacer lo mismo que vos y vos ¿Me van a decir que cuando estaba con papá Ustedes ya sabían contar cartas? Sí No Tardaste un mes en aprender Yo lo hice en una semana Es sorpresa, eh Cuídate ¿Y ahora qué sigue? ¡Gracias! 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 Es broma Es una tiza No se tienen que dejar de engañar No tienen que ser tan inocente